¡Buenas gente! ¿Cómo andan? Bueno, vamos con este tutito que ya acabo de terminar de hacer. Los voy a espolear de qué se trata. Como ven, acá lo que tengo en mis espaldas. Es un plugin gratuito. Esta es la mejor parte de todas. No van a desgastar un solo dólar en Marketplace. Que sirve para hacer como si fueran acumulaciones de objetos. O sea, vieron cuando queríamos meter un montón de porquerías, digamos, en un escenario. Y bueno, con esto podemos dispersarlos todos, que se acumulen, que caigan uno encima de otro. Y guardarlos todos como un solo objeto. A mí me surgió la duda porque tenía que hacer algo parecido para el episodio de Odeba. Donde los robots son impactados, entonces vuelan todos los tornillos y todo eso que tenía que quedar en el suelo. Pero obviamente no iba a ponerme a hacer uno a uno cada tornillito o ponerlo ahí. Había probado con la opción de pintar, como la que se usa para pintar árboles, foliage creo que se llama. Pero no me servía porque quedaba todo derecho. O sea, es como si hubiera caído todo perfectamente y obviamente no quedaba bien. Así que descubrí este plugin en el canal de William Foucher. Así que bueno, lo primero que tienen que hacer es instalarlo según el engine que tengan. 5.3, 5.4. Yo lo instalé para 5.3 por las dudas porque es un plugin que aparentemente tiene algunos bugs. Probablemente va a funcionar mejor en 5.3 que en 5.4. Una vez que lo instalan, tienen que ir a la parte obviamente de plugin, tenerlo habilitado y resetear. Esto es como algo así, como la biblia de siempre que instalamos un plugin. Así que bueno, una vez que tengan todo eso instalado, ya lo pueden usar. Yo me bajé acá estas cosas de Quixel para probar, que son todas estas cacharritos, herramientas, bueno, también los tornillos que tenía. Vamos a probar con todo esto. Lo que quiero hacer es, como dije, una acumulación. Como hacen los acumuladores de cosas. Lamentablemente tienen esa enfermedad. Y acumulan, bueno, lo vamos a hacer en Unreal. Bueno, una vez que tenemos entonces lo que queremos colisionar, o sea, juntar, acumular ahí. Lo primero que tenemos que hacer es que todo esto tenga colisión. Así que vamos a entrar a, primero, y vamos a ir acá a la pestaña de colisión y vamos a clicar acá. Una vez que tenemos esto, le damos a Apply. Y ahí vamos a ver que le hace como la malla esa, que es para que colisione. Vamos a salvar y eso lo voy a hacer para todos estos objetos. Bueno, y también tiene que tener colisión la base, ¿no? En este caso el plano ya lo tiene. Bueno, una vez que ya tenemos esto, entonces vamos a entrar acá. Nos aparece acá la opción. Y vamos a elegir esta, aquí dice Paint Plus. Y acá ya nos aparece el menucito donde tenemos que ir a agregarle las cosas que queremos juntar, digamos, ¿no? Yo voy a agregar todas estas, así que, bueno, voy poniendo a una. Y voy a ir agregando acá para poder poner todas las demás. Así que, bueno, ya está. Vamos a probarlo, bueno, con la configuración esta que está y después con la que le pone William Faustner, que obviamente queda mejor. Vamos a ponerlo así en rotación y vamos así a cliquear acá, gravedad, porque si no se van a esparcir por todos lados, ¿no? Bueno, si nosotros dejamos esto así y teniendo seleccionado acá, no, gravedad, voy a hacer clic. Y voy a ir moviéndome con el mouse. Y haciendo clic, pero vemos que salen de arriba, de abajo para arriba, ¿no? Y nosotros lo que queremos es que todo esto caiga. Bueno, vamos ahora, entonces, a hacerlo con el seteo que puso ahí, William Faustner, que acá le pone 0,1 para que haya menos distancia. Y acá le pone 150 para que caigan de arriba. Acá le da una rotación total para que estén rotados a full, digamos. Y acá en escala máxima y mínima vamos a poner lo que querramos. Yo le pongo 1,2 y 0,5. Bueno, y sí es fundamental tener acá cliqueado gravedad para que nos caigan. Entonces, vamos a hacer clic y vemos que empiezan a caer todos los actores. Estoy haciendo todo en un saque porque lo tal vez lo hice dividido en dos tandas y después tuve problema. Bueno, toda esta pilita que ya desparramé acá es la que ahora quiero conservar como un solo actor. Entonces, esto también es un problema de que se crasheé el programa. Si nosotros volviéramos acá a la parte de seleccionar. Lo que él dice es que hay que seleccionar todos. Ahí me selecciono todo lo que hice, claro. Porque selecciona según... Si yo hubiera cortado el click, digamos, del mouse. Ya sería otra tanda de actores. Ahí me selecciono toda esta primer tanda que hice cuando hice click. Y ahora tendría que hacer un bake. Y ahí me los baqueo todo en un solo actor, que es este. O sea, si yo ahora vuelvo acá a selección. Y selecciono este, los voy a poder seleccionar. Como para poder llevarlos todos a un lugar. O verlos, bueno, hacer lo que quisiera. Esto si lo tenías que poner a mano, obviamente sería un quilombo. Por eso, acá por más que a veces tiene algunos crash, esto está muy muy bueno. Y de todos modos, por más que los tengo acá todos seleccionados, creo que se pueden seleccionar de uno. Si yo hago un click acá, por ejemplo, puedo seleccionar este. Y moverlo. Esto está bueno porque no tengo todo el despelote de tener todos acá. Pero también los puedo seleccionar individualmente. Bueno, y también lo que puedo hacer es grabarlo como a un solo merge, digamos. Para poder llevarlo a otro lado. Que es lo que voy a hacer yo en mi proyecto. Porque si esto se me crashea, me va a complicar. Entonces lo voy a armar directamente acá en un coso vacío y después lo voy a llevar. Para eso tenemos que tener acá la opción de actor. Esto si no les aparece, depende el tipo de la show que tengan. Puede ser, creo que en este aparece. A veces cuando lo tengo así, no me aparecía. Pero bueno, lo tienen que buscar ahí. Y acá tienen que elegir merge acto merge. Y acá ya le podemos poner un nombre. Le voy a poner una carpeta nueva. Y le voy a poner este nombre de acumular. Bueno, y acá entonces ya nos quedó como un mesh aparte. Que si yo lo traigo, lo puedo usar como algo independiente. O migrar a otro proyecto. Bueno, hasta acá. Lo que se puede hacer con esto. Ustedes probarán y harán sus propias acumulaciones. Les recomiendo que vayan al canal de William Fauner. Como siempre. Porque en el final del video que él hace esto. Muestra algunas cosas más. De cómo hacerlo en mallas. Que son, por ejemplo, de rocas. O sea, más complicadas. Y algunas soluciones. Yo quizás lo haga en mi canal. Pero por ahora quería usarlo así. Que es lo que voy a probar. Así que bueno, gente. Espero que les sirva este tip. Como siempre. Y bueno. Pásense por el canal para ver lo que quieran. Les mando un saludo. Nos vemos en el próximo videito.